Aquí no hay campo, oye, si lo voy a intentar buscar por ahí, pues... ¿Eh? En la ballena, a ver si podemos. ¿Tú sabes lo que pasa? Hay dos campos cerrados, lo único que vos pedís favor es de ir, aunque no nos den vestuario. El cortopista ahora nos han mandado, todos los equipos nos han mandado por cortopil. ¿Pregúntate de tu cara? Ah, yo pensé. El miércoles me lo dice, así que el jueves y ustedes saben dónde entrenamos. Sí, yo pregunto. ¿Por dónde no pasa nada? No, 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 no. ¿Sabes lo que sale con huracán o? Hombre, pues vamos a decirte nada. Los jugadores que no están convocados, pues se pueden buscar por salir tarde, no pedís permisos. Pues vamos fíjate al café. No, 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 no. Y yo esta mañana me enteré ya que no pude tener en el trabajo. ¿Quién será? Y sabemos dónde terminaste, ¿eh?